¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido a tu dosis diaria del Mejor Fútbol! Comenzamos con el escándalo que se creó por una frase de Arsene Wenger sobre Kylian Mbappé. Si Kylian hubiera nacido en Camerún, no se habría convertido en el delantero que es hoy, esta Europa y el resto del mundo, dijo el ex técnico del Arsenal. Esta frase fue tachada como racista. Incluso la Conmebol dio un comunicado al respecto donde rechaza y condena las expresiones del alto funcionario de la FIFA. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que debe seguir siendo el responsable de estrategia de fútbol de la FIFA? Porque las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. Según la presidencia, Mauricio Pochettino y el PSG han llegado a un acuerdo de separación. El técnico argentino saldrá del club este verano, es decir, un año antes de que terminara su contrato. Su salida será oficial al final de la semana y podría venir acompañada por el anuncio del sucesor. Zinedine Zidane sigue siendo el nombre más sonado para dirigir al Paris Saint-Germain, pero habrá que esperar un par de días. De hecho, se dice que Massimiliano Alegre era uno de los candidatos, pero ha rechazado la oferta porque quiere seguir en Juventus. Tengo compromiso con la Juventus, que va más allá de los contratos. Me quedo, aseguró el entrenador. En más información, Real Madrid y Vinicius Junior han llegado a un principio de acuerdo para la renovación del brasileño. Seguirá vinculado con el cuadro merengue por los próximos cuatro años, es decir, hasta verano de 2026, y obviamente tendrá una subida de sueldo. Solo faltan los detalles de su salario. Su cláusula de rescisión será de mil millones de euros. Se espera que a finales del mes se haga el anuncio oficial. Barcelona confirma que ha firmado al talentoso español Pablo Torres. Firma contrato hasta verano de 2026 y tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. El Barcelona ha pagado 5 millones de euros al Racing Santander, pero con las variables podría llegar a los 20 millones de euros. Por otra parte, Xavi Hernández confía que Joel Laporta cumplirá su promesa de fichar a Robert Lewandowski. Incluso ya habría una fecha para este fichaje. Se espera que se una a la plantilla el 11 de julio para que se incorpore a la pretemporada. Sin embargo, no está fácil. Y primero que nada, se debe confirmar el traspaso de Sadio Manel Bayern. Pero el Barcelona está muy cerca de conseguir a uno de los delanteros más potentes y letales de esta actualidad. Hablando de Sadio Manel, hace un momento el atacante ha llegado a un acuerdo con el Bayern. Firmará por los próximos tres años. Sin embargo, falta que el Liverpool dé luz verde a la oferta del Bayern, la cual está en la recta final de las negociaciones. Manel se quiere ir y está más cerca que nunca. En Manchester City, luego de presentar a Erling Haaland, se enfocan en otro jugador de 70 millones de euros. Se trata de Calvin Phillips de Leeds United. El equipo de Pep Guardiola necesita reforzar el medio campo y desean fichar a Calvin, ya que tiene mucho potencial. Fue clave para que Leeds United se salvara del descenso. Tiene solo 26 años y solamente ha jugado en Leeds y parece el momento perfecto de cambiar de aires. Veremos si aceptan la oferta. Terminamos con Odriozola. El lateral se integra a la plantilla del Real Madrid y será el relevo natural de Carvajal. Regresa de su sesión en la Fiorentina. A sus 26 años, ha conseguido la experiencia que necesitaba en la Serie A. Ha mejorado su velocidad por la banda y su juego defensivo, por lo que Ancelotti contará con él esta temporada que viene. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.